¿Qué es para ti un líder todoterreno? Tiene que ser una persona que tenga sentido de la oportunidad, una persona que tenga, que sea presente. El líder todoterreno es un líder auténtico, un líder que yo pueda recordar y pueda imitar. Cuando las personas hacen que las cosas ocurran, caramba, ¿qué más quieres de la vida? Realmente el buen líder y el buen emprendedor es el que asume y se amarra los pantalones y echa para adelante con el reto. Es el tamaño del reto que te ponen delante.